Muy buenas para la capital, caluroso como lo habíamos anticipado desde el fin de semana, desde el pasado viernes, que al llegar esta semana sería más estable, pero también al menos en su comienzo con altas temperaturas. Y justo hoy esperamos alcanzar por lo menos unos 29 grados de temperatura máxima, se mantiene el ambiente muy fresco durante esta mañana. Empezamos el día con 11 grados, al final se esperan cerca de unos 19 grados, el cielo parcialmente soleado, pero eso sí, el viento estará modificando su velocidad en el transcurso de este día para que tomen sus precauciones, porque eso es lo que destaca en el pronóstico de hoy, además de las altas temperaturas que caen bien al menos para comenzar la mañana y la semana. Mañana continuará este viento cambiando su velocidad y nos vamos a mantener con temperaturas de los 13 a los 24 grados con cielo soleado para mañana miércoles, se mantiene cálido, además 28 grados de temperatura máxima. Prepárense porque por ahí viene otro frente frío y estará provocando que otra vez caiga la temperatura durante el próximo fin de semana. Les anticipo que el próximo viernes esperamos otra vez temperaturas con valores negativos, podrían ser menos 2 grados y solo una máxima de 6, esto para cuando comience el fin de semana, el siguiente viernes. Así que hay que estar muy atentos a la información que les vamos a estar compartiendo y ampliando a lo largo de esta semana. Por lo pronto hoy destacamos un ambiente cálido para esta tarde aquí en la capital, pero también se va a reportar así en otros puntos del estado, desde la región centro hasta el sur. En Sabinas, de 9 a 25 grados, hoy también consideran que haya este cambio en la velocidad del viento, lo mismo que en frontera. Amanece frío, muy fresco, después cálido, Arteaga con 28 grados. En Parras de la Fuente también se prevén unos 29 grados de temperatura máxima, mientras que en la parte norte amanece más frío, con 10 grados, 9 en el caso de Sabinas. La temperatura más alta estará llegando ahí en Ciudad Acuño, Piedras Negras, 21 a 24 grados. En este último, en Piedras Negras, destacar que el viento también estará modificando su velocidad en el transcurso de las próximas horas. Para Monclova empezamos el día con 10 grados, hace frío durante la mañana, pero viene una tarde cálida después, el cielo medio nublado y será para el próximo jueves, cuando esperamos que haya un cambio en la velocidad del viento. Será esta una semana importante porque serán tardes calurosas, por lo menos en los primeros dos, tres días de la semana y después viene una caída severa en las temperaturas. Para que estén muy atentos a la información que les vamos a estar compartiendo. Les comparto también el pronóstico para hoy en la ciudad de Monterrey, muy buenas las condiciones, todo muy estable todavía hasta próximas 24 y 48 horas. Después se espera que baje la temperatura, pero por lo pronto hoy, temperaturas o valores de entre los 11 y 25 grados, con cielo parcialmente soleado. Hasta aquí es por lo pronto el reporte del pronóstico del Tiempo, regreso con más noticias más adelante. ¡Gracias!